A veces siento que Tijuana sabe A veces siento que Tijuana sabe Yo me subí con un beso de sol La magia es tu vida Tantas desilusiones que no presentan No podré intentar A veces siento que Tijuana sabe Yo sé que de tus ojos me enamoraré Yo sé que de tu boca me la boraré Y estando juntos en la tierra al cielo Llego Estoy cambiando el corazón Y por la cruz me muero Tan más felicidad Que ya la quiero amar Estoy cambiando el corazón Y ahora estamos los dos Y es mi felicidad Pero en la eternidad De sus ojos 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 Que ha searched mi vida De hacerme impulsación Y se me van a revestar Las mil ilusiones no hay pecado mortal Y ahora te van a dar Une hvor ie De las formas de sobre办 Yo te subí en un beso rasgo, que si la magia es oír, una desilusión, y no sé volar, no podrí disfrutar. ¡Llega la suerte! Yo sé que de tus ojos me enamoraré, sé que de tu boca me enamoraré, estando juntos en la tierra lleno, lleno. Explota el corazón, informa tu momento, la más felicidad, que ya la quiero amar. Explota el corazón, que ahora está uno con dos, y es mi felicidad, pero la eternidad de sus ojos, de sus ojos, de sus ojos, de sus ojos, de sus ojos. Explota el corazón, informa tu momento, la más felicidad, que ya la quiero amar. Explota el corazón, informa tu momento, la más felicidad, que ya la quiero amar. Explota el corazón, que ahora estamos dos, y es mi felicidad. No necesitas, pero no te ríes de sus ojos De sus ojos De sus ojos De sus ojos